¿Has pensado alguna vez qué pasaría si no llegases al final de este día? ¿Has dibujado en tu mente algún débil retardo de todo lo que pasaría? ¿Alguien lloraría por mí? ¿Cuánto tiempo me echarían de menos? ¿Sería un recuerdo permanente en el tiempo? ¿O sería sustituido como en cualquier otro cuento? Tiempo Nadie es irreemplazable Eso te dice tu mente Que es real y que no lo es No puedo concentrarme ¿Cuánto vales en tu vida? ¿Cuál es tu valor en el entorno? ¿Qué significaría tu despedida? Estas son tan solo algunas de las preguntas Quizás ¿Qué me hago cada día? Quizás si me puede Esta melacolía Quizás es demasiado O quizás si me ha llegado Quizás al final del día Pero ya se acerca la noche Ya se acaba el día Es el momento De empezar Con otra Melodía Quizás al final del día